...del Ministerio de la Producción, precisamente el día de hoy a las 4 de la tarde en el Hotel Costa del Sol vamos a estar haciendo o realizando el taller de lanzamiento del Premio Nacional de la MIP 2013 que básicamente es el máximo reconocimiento que hace el Estado al empresario de este sector. El premio consiste en una pasantía completamente financiada por el sector privado para el empresario ganador o los empresarios ganadores, es durante una semana lo que se busca es que el empresario pueda conocer o visitar empresas relacionadas al sector en el que desarrolla su actividad sea cliente, sea proveedores, que conozca ferias, que pueda conocer nuevas tecnologías de tal manera que pueda hacer más ágil sus procesos y ser más competitivo. Las inscripciones son de manera virtual, son dos páginas web para mayor información la primera es www.premiomipe.pe, lo repito, www.premiomipe.pe y la segunda es la página del Ministerio de la Producción que es www.produce.gov.pe